La locura, dice que no me ha visto en 29 años, esta mujer realmente ya está mal, está fuera de la realidad, fuera de la verdad. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos, el equipo de Exclusivas TV. Pablo Moctezuma desmiente haber tocado a Alejandra Guzmán. Ante las recientes declaraciones de la cantante Alejandra Guzmán, que dio en una entrevista con Adela Micha, en la que habló sobre el conflicto que ha tenido con su hija Frida Sofía a lo largo de los años, su expareja reaccionó. Cabe mencionar que Alejandra destacó que en 29 años no ha hablado con Pablo Moctezuma, padre de la joven, debido a que la golpeó en varias ocasiones. Y además explicó que aunque quisiera hablar con él, su nueva esposa está en contra de esta situación. Una locura ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan estúpidas. Porque bueno, obviamente conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida problemas. Pablo le recordó a Alejandra Guzmán el carácter fuerte que posee y su recorrido en su juventud. Ha tenido 500 novios. Mira, es muy fácil, te lo voy a resumir. Asimismo hizo énfasis en el apoyo incondicional que ha recibido por parte de su actual esposa, quien ha cobijado a su hija como si fuera suya. Llevo 25 años casado, con una gran mujer, que lo único que ha hecho es apoyarme a mí con Frida, apoyar a Frida con su mamá. También reveló los antecedentes que ha tenido la Guzmán a lo largo de su carrera. La han bajado de aviones, de barcos, de trenes, la han corrido de hoteles. Moctezuma también confesó que se siente apenado por la oportunidad que perdió Alejandra de haberse acercado a su hija por medio de su entrevista con Adela Micha. Lo que ella puede decir de mí, lo más triste es que siga, yo esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para darse cuenta que su hija está pidiendo a gritos un acercamiento, que le pida perdón por lo que ha hecho. ¿Pero qué dijo sobre Enrique Guzmán? La locura, dice que no me ha visto en 29 años. Esta mujer realmente ya está mal, está fuera de la realidad, fuera de la verdad. Digo, la fui a ver al hospital, la última vez sí fue la última vez, pero durante 20 años ha ido a Nueva York con nosotros, se quedó en mi casa en Acapulco con un novio que era mi... Asimismo reveló que Alejandra Guzmán no tiene un buen equipo de asesores, ya que paran metiendo la pata a cada rato. Vio a todos, digo, es muy estúpido lo que dice, digo, o sea, ¿quién la aconseja? O sea, ¿cómo puede salir diciendo? O sea, pudo haber inventado cualquier otra cosa, lo hubieran creído.